Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comentar Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a lo que me siguen Mi canción voy a brindar Mi canción voy a brindar Mi canción voy a brindar Y con ganas Y con mucho Y con lo que me siguen Mi canción voy a brindar 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 Y con lo que me siguen Que cu Me siguen Tu learnt soever